El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas celebró el 30 aniversario de la revista Carta Económica Regional y entregó un reconocimiento al doctor Jesús Arroyo Alejandre, investigador de este campus. El homenajeado señaló que esta revista ha sido un referente en análisis para distintos actores del sector económico. El tener un órgano de difusión como la Carta Económica, donde los investigadores que iniciábamos podíamos publicar nuestros resultados, que eran resultados a veces parciales, análisis, porque no eran trabajos acabados, científicos, académicos, científicos, diría yo, es como un estímulo, fue un estímulo para el grupo del INESER. Recordó que desde la década de los 80 se enfocaron a analizar temas de coyuntura nacional y regional. Los trabajos de la Carta tenían esa orientación, una orientación de utilidad. Todavía existen muchos trabajos de ese mismo tipo, pues claro, no existe el mecanismo, como ya dije. Otra cuestión importante que se mencionó aquí de impacto de la Carta de ese entonces, fue el reconocimiento de los empresarios. Como no había muchos medios, entonces utilizaban la Carta Económica como medio de información y sobre todo los indicadores económicos. El rector general de la UDG, Miguel Ángel Navarro Navarro, enfatizó el papel de Arroyo Alejandre como autor en esta publicación y como investigador en esta casa de estudios. Como el triunfo académico de una revista, como el triunfo de la perseverancia, del tesón, del estudio, personificado por Jesús Arroyo, que es un nombre indiscutible en el tema de economía y sobre todo de economía regional. Lo digo sin ser economista. Y se sumó a la siguiente moción. Reconocer y decirles que estamos orgullosos en la universidad de centros como este y de veras apoyo la emoción de reconvertirlo en instituto, porque fue instituto, así logró su maduración y su reconocimiento. Las condiciones han cambiado y creo que hoy ser instituto en la red comienza a tener otra vez prestigio. Con imágenes de Gibran Alvín para Señal Informativa, Julio Ríos.